¿Cómo están todos en este jueves, en esta previa, hoy 21, en este solsticio, en el día que se invoca al espíritu de la Navidad? Déjenme bajar un poquito el volumen. Estuve leyendo un libro apasionante, está en PDF, Inteligencia Angelical, está en PDF gratis, de Isaac Berk, Jehuda, un cabalista, por supuesto, y habla de los ángeles creados por nosotros mismos. Son los llamados ángeles temporales. Lógicamente que si no estamos disponibles, dispuestos en estado de receptividad, está available, como se dice en inglés, disponible, puede pasar, semáforo en verde, los ángeles no se pueden acertar, porque respetan nuestro libre albedrío. Y nada tienen que ver los ángeles con los espíritus guía. Que pretendo hoy hacerles una apertura. ¿Qué pasa? ¿Qué nos sentimos? Déjenme buscar un encendedor. Voy a hacer el fondo a parís. Muchos de nosotros ni siquiera creemos en que existan. Bien, ya empieza ese zumbidito en el oído. Encontramos monedas, plumas, se nos aparece esa persona, ese ángel terrenal que nos da una mano, el ángel de la mudanza, el que te ayuda a venir de, no sé, de cinco cuadras con el carrito cargado y te olvidaste los lentes y te ayuda, etcétera, etcétera. O se te para el auto en el medio de la ruta y aparece alguien y te da una mano. Lo que dice el autor en Inteligencia Angelical, que me gustaría que lo leyera, y no se trata de andar todo el día rezando, ángel de la guarda, ángel de la guarda, que fue la primer oración que aprendí, la aprendí en inglés, mi madre me la enseñó. Jesús, tender shepherd, hear us, bless your little lamb tonight, through the darkness, please be near, keep us safe till morning light. Es una invocación al niño Jesús. Y luego, como íbamos a un colegio de monjas, íbamos con mi hermano a Jardinera, lo que se llamaría Jardinera ahora, ángel de la guarda, dulce compañía, no me abandones ni de noche ni de día. Nuestro cerebro izquierdo analítico piensa que todo no fue de las cosas buenas y las cosas malas, porque hay ángeles, el maguid y el dibuq, no de dibuq, con k, para la cabalá, que son como una posesión, se alimentan de todo lo que es las compulsiones, que por supuesto en la cabalá se atribuye a toda compulsión sexual, ¿no? A todo lo que es invocar energías o hacer rituales para que te deje, para que la deje, para que te abandone. Cada vez que hace un ritual, uno invoca un dibuq, dibuq, y no nos damos cuenta, hasta nos cambia la voz. Podemos estar habitados por un dibuq. No sé si les conté que cuando me mudé, vine a ver la casa, estaba grabando y no era mi voz, era la voz de mi marido muerto. Cuando me escuché casi me muero, porque no me reconocía la voz. Eso es muy importante. Cuando creamos el maguid, que es una entidad celestial a la que llamamos, lo invocamos, por favor, dame una mano con esto, que no sé qué decisión tomar, no sé qué hacer para comer, para Navidad, por ejemplo. Estoy hablando de algo muy simple. Ustedes pueden picañar al ángel de la guarda con cosas simples, hasta que aprendan a escuchar. Generalmente, la manifestación es de una paz, de una serenidad, un estado de beatitud con la vida. Y así como estamos en otros momentos, en un estado de ira, de reacción catastrófica, porque no damos el control, somos como tomados. Uno dice, no puede ser que yo haya hecho esa barbaridad. Uno lo analiza y se da cuenta. Es algo así como que se te pegó una energía negativa. Lo que habla mucho Berg en la inteligencia angelical, el cabalista, uno de los cabalistas, es el ángel creado por nosotros mismos. Lo puse en práctica estos días, y la verdad que es increíble porque hasta las malas situaciones que generamos, no existen los actos inocentes, llevan a que quizá lo que no pudimos decir o hacer en un momento de bueno, que no, que cómo le voy a decir eso, y te equivocaste con el celular y mandaste un mensaje a la persona que no debías mandárselo, quizá era tremendamente necesario para aclarar algo que estaba atascado acá. La verdad es una verdad manifestada en una forma no conveniente, una verdad inconveniente. El ángel temporal lo crean las palabras y los actos. Tenemos que hacer. Nuestra atención se fija en... Bueno, a ver, ángeles de los budines de pan. Quiero hacer un rico budín de pan, o ángeles de la comida, ángeles de la mudanza. Los ángeles de las cosas más... de la vida terrenal son los más eficientes, los más prácticos, y se presentan como el que te ayudó con la grasera, o el que te fue a hacer un mandado, o una respuesta que escuchás en la televisión, o lo que sea. Por supuesto que hay otros niveles de ángeles que uno ni siquiera les pide, que uno no da más de dolor, y se olvida de pedirle al arcángel Rafael que te ayude en el dolor, o al ángel sanador, al ángel de la sanación, etc. Entonces, nuestra mente crea esto, estas fuerzas energéticas son fuerzas, son... Es como que, digamos, que esté toda la luz apagada, y como está apagada, decimos que no existe la luz. Es como que tenemos que ver para creer, y no tienen alas, y no anda como el diablo con una colita, con azufre, y la verdad, dolor azufre. Los ángeles negativos, o entidades, o... de Bekut, un ente, se manifiesta a través de la ira, el caos, la depresión, un estado de venganza, te das cuenta enseguida, porque te baja totalmente la tasa vibratoria. Por eso Jung, tan brillante, y Freud, han definido la depresión como ira contenida. Muy bien. Sigue el autor, y dice, se están creando constantemente con cada pensamiento. Ustedes se imaginan, ¿no? Vieron cómo uno está pensando, ¡ay, que este tipo que no llega casi cinco horas, que estoy esperando y que no puede ser! Y uno ya está pensando en el día de Navidad, y en el 24, y en el 25, y lo que hay que gastar, lo que hay que hacer de comer, con un agobio, porque realmente se rompe la rutina, y reunirse con... Entonces, dejando de lado el efecto retrógrado de Mercurio, Marx, la comunicación, que va a estar en Sagitario después de Navidad, por suerte, nos va a dar una... va a estar el 28, el Día de los Santos Inocentes. Estos ángeles negativos que creamos cuando nos estamos dejando constantemente de la vida, dejando de lado que hay cosas reales, ahí que te pasan cosas reales y no vas a estar... ¡Ay, qué divino! ¡No puedo más! ¡Ay, qué divino que me maltrató y me golpeó! No es eso lo que quiero decir. Es una acción de reparación si hemos lastimado a alguien, y es una acción de perdón con nuestras enormes culpas, porque somos el eje del mundo, y somos tan importantes que nos creemos culpables, dejando de lado que podemos serlos, pero la palabra no es culpa, sino responsabilidad. Hacernos responsables y lamento muchísimo, metí la pata, o bueno, por fin te diste cuenta lo que me estaba pasando, y no lo puedes arreglar. El enojo de la otra persona no lo podemos manejar. El tiempo, el tiempo de retraimiento. Pero vivir en un estado que se manifiesta mucho en los sueños. El lugar en el que soñamos suele ser el lugar donde estuvo el conflicto, el lugar físico. Por ejemplo, me contaba mi hija, mayor que soñaba, y soñaba con las casas salinas, que soñaba con el apartamento de la abuela, que soñaba, y bueno, ahí fue el lugar donde recibiste ese dolor que se desarrolla en el sueño. Luego, entonces, ellos, la función del ángel es ayudar a manifestar lo generado. Son paquetes de energía. Hay ángeles negativos que entorpecen y bloquean, son creadores de caos, no nos dejan ver. Una de las funciones del ángel negativo creado por él, también están los pensamientos del otro. porque yo creo que vivimos en un mundo, si los ángeles están en todos lados, también los otros, y se comunican con nosotros, hay un intercambio en esa dimensión que no vemos, en la que también hay una interconexión de buena vibra, de buena energía. Por eso cuando te lastiman la oración del millón de dólares es perdoná, los padres no saben lo que hacen para deshacer en forma inmediata. No quiere decir que te dejes golpear. Por favor, no estoy hablando de acá de ser la víctima del destino y el lugar geográfico del dolor es delante mío. Yo soy el triángulo de las Bermudas del dolor. No es así. No es eso lo que estoy tratando de decir. Aceptar, perdonar, perdón, no es estar de acuerdo. Perdonar es entender la limitación, como decía, lo dijo Epicteto y lo dijeron los estoicos. Primero analizás qué hiciste mal, te hacés responsable, pedí disculpas y si tu disculpa no sirve en mala suerte. Era lo único que podías hacer en ese momento. Y después uno dice, se me escapó. Bueno, por algo fue. Los actos fallidos, la proyección de nuestra propia sombra. Pero algo lo generó. Porque lo importante es que la otra persona reacciona a lo que uno dijo. Pero nunca se pregunta a la otra persona por qué ella o él están reaccionando así. ¿Qué ha causado ese estado? ¿Por qué esta gota rebasó el vaso? Esto nos pasa todos los días. Y creo que lo están entendiendo perfectamente porque lo han vivido. Entonces, lo que hace al crear caos no nos dejan ver, nos vuelven ciegos. ¿Vieron cómo no logramos ver las señales? ¿Qué me está tratando? Hoy me di cuenta de una situación tan profunda. de no voy a hablar del tema, no voy a tocar el tema. Una solución eventual a un problema físico, etcétera, etcétera, de trastorno X, y una solución, pero que no es la adecuada. Ahí está la tentación del camino fácil y de volver a repetir y repetir y repetir y repetir la misma historia, huir del problema, y el problema se va con nosotros. Muy bien. ¿Vieron cuando algo le dice quédate quieto, quédate quieta? Entonces, lo apasionante que tiene en la síntesis, cuando llamamos al ángel temporal, es para resolver que se provienta, bueno, que venga un feriado, algún conocido, que justo se te quemó la vera, o no tan del auto, dejando de lado que con Mercurio retrogrado, cuidado. Entonces, están los ángeles que pertenecen al HACIA, HACIA, al mundo de la acción, creadores de actos, los creamos al hablar, qué divino que pude resolver esto, que me quedó esto, que hice todo otro, hay como una satisfacción, o también podemos, qué hermoso, qué maravilla la capacidad que tiene esa persona. Porque vieron que con los hijos se nos cae la baba, pero también con los vecinos, y con los amigos, y con ustedes. Porque están ahí, y el hecho de saber, que ustedes, yo se los voy a decir en inglés, Hearts are broken by little love words that stay unspoken. Los corazones son rotos por las palabras no dichas, no habladas, no pronunciadas. Debemos decir, somos tan rápidos para quejarnos, pero nos cuesta tremendamente hablar bien de los demás, aunque sea especialmente cuando no está presente la persona. Y lo peor es cuando no está presente la persona, no se puede defender, y tú, yo, te quedas en esa situación de tibieza, los tibios serán condenados, escuchando una sarta de barbaridades, en vez de defender al ausente. Eso crea todo otro, un ángel oscuro, o un egregor, o como quieran llamarle. Está hacía, que es, o hacía, que es actuar, y bria, que es el mundo de la creación, o bria, la intención. Entonces, este autor dice, que los ángeles mensajeros, ellos, son como el celular, espérenme un poquito, que no sé si les está pasando, que se están descargando, ustedes para mandar un mensaje, lo pueden mandar telepáticamente, como hacíamos cuando vivíamos en el campo, y mi abuela ya ponía otro plato a la mesa, y mi bisabuela también, estoy hablando desde 1853 en adelante, este, no había teléfono, este, las nenas jugaban, consulten las nenas, brutas mujeres ahora, jugaban con un teléfono de mentira, y llamaban al papá, decían, papá, nos podés traer un postre, hay una confitería acá, que se llama La Llave, no sé si Esteban tiene el mismo nombre, pero que tiene un postre, que miren, ahora me estoy acordando, capaz que lo encargo para, para el fin de año, lo que sea, que era merengues, con crema chantilly, o sea, yo no les puedo decir, no tenía fruta ni nada, entonces lo llamaban al papá, imaginariamente, no existían los celulares, decían, papá, cuatro y cinco años, cuando vengas del banco, traenos un postre de, postre imperial, postre imperial, así se llama, ustedes pueden creer, que el padre apareció una vez, con el postre imperial, estaban tan convencidas, que tenían un poder magnético, sobre el padre, y justo el padre, le tocó auditar, al banco, que estaba al lado de la confitería, y tuvo la brillantez, de aparecerse, con un pequeño postre, ahora, ustedes tienen un teléfono, ustedes pueden tener esto, pero si no tiene, el cordón umbilical, para cargarlo, que no sé, no sé si se habrán inventado, pero es una vergüenza, que si no tenemos el cable, y donde enchufar, no podemos, se nos muere el celular, y se está, no sé por qué, se está agotando, tan rápido, es como que, hablas dos minutos, y lógico, capaz que el celular es viejito, etcétera, etcétera, ¿no? Pero debería inventarse un celular, que no tenga que cargarse, que no tenga ese cordón umbilical, lo mismo son los ángeles, son el cable, y los transformadores, de nuestra realidad, por ejemplo, grabo, hola, sí, mira, si venís, por favor, no te olvides de traerme, un mazo de cartas, ah, sí, decime, mensaje, y uno habla solo con el aparato, ¿no? Este, sí, sería ideal, yo tengo todo, ya compré todo, sí, sí, pero va a llover el sábado, así que no vamos a poder ir a comer afuera, y uno apaga, y entonces después, pip, pip, llega la contestación, lo mismo pasa con los ángeles, le podemos pedir a todo el mundo, a ver, vamos a hacer un pedido, hola, supermercado Brasilia, me puede traer, por favor, dos aguas, papel higiénico, jabón, desodorante, eh, a ver, comida para los perros, apagamos, y a los tres minutos están tocando el timbre, o a los diez minutos, creemos en tantas cosas, pero no creemos en que lo mismo podemos hacer, en escribirle una carta a un ángel, vamos a escribirle un mensaje de texto, yo creo que debería inventarse un número, y mandarle un mensaje de texto al ángel, lo mismo si le tienen que pedir perdón a una persona, se mandan un mensaje de texto a ustedes mismos, perdón que tengo calor, este, esos otros síntomas, es un calor, y un olor a flores, y a rosas, dejando de lado que aparecen monedas por los lugares más increíbles, y ustedes miran, claro, rojo, es verano, no, hoy estaba bastante fresco, divino el día, divino, va a estar muy caluroso mañana, y después va a llover, entonces a lo que voy es, el, el acceso a la respuesta, o jidú, que viene de, las letras hebreas, jet, jud, dalet, y vav, es, se pronuncia, jidú, realmente, no necesitan aprender las palabras, lógicamente, si van a aprenderse todo el alfabeto, hebreo, que les quería contar lo que significa la palabra, Israel, porque hoy estuve estudiando la cábala, con los arcanos mayores, déjenme ver, entonces cuando uno, que Israel significa, y miren que apasionante, is, significa la madre, de istar, ra, significa Cristo solar, y el, is, ra, el, por eso Jacob, el ángel, le cambió el nombre a Israel, significa Dios, Keter, Yocam, y Binah, la cúspide de lo que es la cábala, es bastante apasionante, es algo que aprendí hoy, porque uno dice, los israelitas, los israelitas, está hablando de, de los dioses, no, o de la, de la tribu de Israel, la tribu de Jacob, Jacob pelea con el ángel, el oponente, gana la escalera de Jacob, búsquenlo en la vida, entonces cuando estamos hablando del, de Briá y de Jidú, etcétera, la intención y el pensamiento, yo voy a hacer una apertura, para ver cómo podemos conectar con el ángel, que transforme nuestra energía, en, en especial, ese ángel, vieron que, hay una entidad muy oscura, se llama el espíritu de, Mr. Scrooge, en el libro de Dickens, es tremendamente profundo, porque habla del espíritu, de las navidades pasadas, y hubo tantos sueños, y anhelos, y expectativas, desde que éramos muy pequeños, uno de los, Uruguay es el único país, que no se llama día, somos gnósticos, por problemas políticos, allá por 1914, 1909, se decreta que sea el día de las familias, y el día de los niños, es el 6 de enero, dejando de lado, que somos un país, fundado por mazones, con, tuvimos presidentes mazones, casi todo el mundo, pertenece a la mazonería, pero es el país, con menos, personas, dejando de lado, que todo el mundo, tiene su fe, y todo el mundo cree, y somos un país liberal, no es como la Argentina, que para ser presidente, o para ser, empleado público, tenés que jurar, por Dios, juro por Dios, ser el presidente, la presidenta de la república, como decía, la iglesia, y, y, el poder, están juntos, como Estados Unidos, y esto, ¿a qué viene? Tenemos, una libertad de acción, y una, una necesidad, de creer, en algo, desde que somos niños, y más, cuando venimos, por ejemplo, nosotros creemos, en, en Papá Noel, no creemos, en los Reyes Magos, no, no, no se celebra, para la cultura inglesa, no se celebra, en, 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 los Reyes Magos, se celebra, solamente, la Navidad, Christmas Eve, el nacimiento, del niño Jesús, entonces, esa suma, de, de frustraciones, de expectativas, de que creer, que Papá Noel, si te portabas bien, te iba, eso, la peor barbaridad, que le podemos decir, cuando le decimos, ay, se ve que te portaste, re bien, mira lo que te trajeron, los Reyes, y uno se empeñó, hasta, para ayudar, a los Reyes, con un tarjeto, y ustedes saben, perfectamente, de lo que estoy hablando, eso de decir, te portaste bien, mira lo que te trajeron, los Reyes, yo tengo las cartas, escritas por mi marido, a los Reyes, allá por el año, 49, se la dictaba, perdón, 50, a los 5 años, se creía, esto de escribir, la cartita a los Reyes, y que los Reyes, a veces, no pueden, porque hay, están pobres, y papá Noel, está jubilado, y mamá Noel, también está jubilada, y a veces, no alcanza la plata, entonces, por eso, lo ideal, es, justo, que estamos transitando, desde hoy, todos signos de tierra, Capricornio, Virgo, y Tauro, achicar un poquito, los gastos, volvernos más a tierra, y, enseñarles, quizá, que no tiene que tener la mejor, el nuevo celular, la nueva computadora, el nuevo accesorio, el nuevo esto, dar el, el tarjetazo, sino empezar a reevaluar, cosas simples, como por ejemplo, nosotros, yo, siempre digo, podés gastar lo que quieras, en un gurí, en, 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 en los niños, les ponés un mantel, en, sobre la mesa, y le armás una casita, con una luz abajo, y están chuchos de la vida, o se ponen a juntar caracoles en el jardín, es increíble, cuanto menos gastás, ellos tienen una imaginación, y con tanta cosa que le compramos, les compramos, o les compran, yo ya no compro, este, ya les doy la plata, a los, papá Noel, ¿vieron? este, pero como que hay un hastío, una súper invasión, tener una muñeca, cuando yo era chica, era algo increíble, y te miraban, ¿eras pobre? no, simplemente no, no era accesible, no había, el, el consumismo brutal, que hay ahora, y que, que si no, hasta te sentís culpable, si no, compras lo mejor, te entras en estado de shock, del espíritu, de Scrooge, Scrooge es este personaje, del avaro, de que no quería celebrar, que no se reía, hasta que viene el espíritu, de la navidad, y lo hace recorrer, toda su historia, y su infancia, es un libro, que se debería leer, bueno, voy a bajar las cartas, y quiero ver, más que nada, tengo tres, los tres mazos, de Arcanos Mayores, el de la influencia, de los ángeles, el tarot, de los ángeles, de Dorin Virchiu, y tengo, el poder de los ángeles, de los ángeles, saqué, acá es cuando Valentine, se separa de Dorin Virchiu, y se me apagó la vela, este, hay una apertura, que me interesa, sobremanera ser, que no sé dónde la dejé, para acá, que estuve mirando, una cantidad de aperturas hoy, así que voy a bajar la cámara, y los voy a invitar, a que compartan conmigo, y me encantó, me encantaron todos los mensajes, pero hay una que, es tan puntual, y yo no me había dado cuenta, esperen que prendo la otra velita, y me dice, vos no abrís las cartas, vos canalizás, y creo que sí, porque no me acuerdo, de nada, en absoluto, de lo que les he dicho, cuando abro las cartas, yo termino de abrir las cartas, y no me pregunten, al otro día me escucho, y no puedo creer, que yo dije eso, es indudablemente, que uno es un mero artefacto, para canalizar un lenguaje, voy a bajar la cámara, o los símbolos, para contarles, lo que uno, está viendo, o tratando de interpretar, muy bien, por supuesto, que no me sé, el nombre de, la función, de todos los arcángeles, simplemente, creo que, no es necesario, acá no se trata, de llamar a Rafael, llamar a San Miguel, bueno, San Miguel Arcángel, es el titular, por excelencia, también es el ángel, de la buena muerte, como lo es, como San José, que es el santo, de la buena muerte, porque murió, en los brazos de Cristo, San José Obrero, Pepe, y de la Virgen María, que no importa, si fue virgen o no, pero, lo que importa es, un ángel, para qué, porque, uno puede ser, para ayudarlos, con una mudanza, otros pueden, ayudarlos, con una tristeza enorme, con una decisión, que tengan que tomar, con saber, para qué lado agarrar, sacar la paja del trigo, inclusive, yo les pido al ángel, de las cartas, que me ayuden, a tener una buena lectura, a ver si se ve, muy bien, voy a empezar, no les puse el número, por, el poder, de los arcángeles, vamos a ver, cómo va la cosa, déjenme sacar, el té, y el mate, yo no sé, por qué se enfría, tanto el agua, hoy es un día, muy especial, se llama, el espíritu, de la Navidad, se escriben, las peticiones, en tiritas, y se queman, teóricamente, si tienen la estufa, prendida, en el edificio norte, o, con una velita, se van escribiendo, tiritas, son, pedidos, no es, no, no tengo trabajo, no puede poner la palabra no, voy a recibir, el trabajo, acorde a mi capacidad, voy, a disfrutar, de la pareja, que me gusta, que me sirva, no de lo que me gusta, que sea mejor, para el bien de todos, pero primero, se pide para el entorno, para el país, especialmente, para el país vecino, que en este momento, está pasando, un trance, que parecería, que de, 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 de grieta, de, tengan o no razón, déjenme bajar el televisor, y vamos a empezar, muy bien, están con esto del TNU, que va a llevar meses de litigio, muy bien, hasta que se entienda, que los cambios son necesarios, eso es otra cosa, nacemos con un ángel, de la guarda determinado, pero a medida, que van cambiando, las necesidades, es como que los ángeles, se pasan la posta, a otro ángel, para que nos ayude, en determinadas circunstancias, muy bien, ahora soy yo la que no veo, esperen un poquitito, a este librito, les quería mostrar, este tarot es una belleza, está en inglés, en cualquier momento lo voy a traducir, los arcanos mayores, todos son arcángeles, el emperador es Metatron, la suma sacerdotisa, la emperatriz es Omael, la suma sacerdotisa es, el high priest es Raziel, el mago es Micael, y no se ponen de acuerdo, vieron, el colgado es Casiel, el ángel de la muerte, esperen un poquitito, la muerte es Asparraele, en eso están todos de acuerdo, la templanza es Baglis, el ángel de la moderación, no des demasiado, lo que ayuda a las personas con adicciones, y la autodisciplina, es bastante interesante, y bueno, y las cartas son todas obras de arte, yo creo que ya se los mostré, lo voy a dejar acá para leer el significado, muy bien, vamos a empezar, voy a poner como base, los arcanos mayores, como base, la primera carta, lo que sería la primera lectura, el nombre de tu ángel, ¿cuál es el nombre de tu ángel? la segunda carta, es a qué elemento pertenece, lo más sencillo, para el elemento, que después le vamos a poner, es una carta, a ver si salen espadas, bastos, porque los ángeles pueden ser, en el plano mental, en el plano emocional, en el plano energético, en el plano del elemento fuego, o en el plano material, del elemento tierno, estamos hablando de tu ángel, a qué ángel vamos a invocar ahora, o pedir, en este tramo que queda del año, que te ayude, o que te oriente, lectura número uno, entonces, acá está, de qué habla tu ángel, a qué carta, estas son arcanos mayores de ángeles, corresponde, ¿a qué elemento pertenece? ¿a qué elemento pertenece? es la segunda carta, ¿a qué elemento pertenece tu ángel? vamos a ver el gran desafío de tu ángel, en este momento, ¿cuál ha sido el desafío? porque estamos hablando de una situación, espérenme que se la exponga así, esto es un desafío en tu vida, de hoy, ahora, en el presente, vamos a ver en el pasado, ¿cómo te ayudó? ¿cuántas veces nos ha ayudado el ángel? y no nos hemos dado cuenta, cuando uno dice, ay, no sabés la suerte que tuve, pasó tal cosa, ahora vamos a ver, en la carta número cuatro, los eventos futuros, y cómo, que ángel, o arcángel, mejor dicho, te va a ayudar, los eventos futuros, futuro, esto sería algo así, como la nueva lección, el nuevo aprendizaje, y otra vez tengo problema con la luz, esperen un poquito, ahí, ahí está, para que no brille sobre las cartas, vamos a ver la postura, esta es la postura cinco, es decir, esto es lo que debes abrazar, aprender, valorar, vamos a ver, que deberías evitar, se me voló totalmente, lo que hay que evitar, hacer, para que se deje actuar al ángel, y vamos a ver, recuerde que esto es reconocer, cómo te ayudó en el pasado, y vamos a ver, lo que sí deberías hacer, lo que tú, tú actuar, y más que nada, la postura, una, dos, tres, cuatro, cinco, en la postura cinco, está nuestro punto débil, porque lo que viene generalmente, uno dice, ay, estoy tan preocupada, tengo incertidumbre, etcétera, etcétera, y acá es, lo que te sugiere, hacer, la sugerencia, la última carta, muy bien, vamos a dejarlos acá, y vamos a ponerle, una piedrita acá, vamos a ver, cómo me va, porque es la primera vez, que hago la plantilla, muy bien, el nombre de tu ángel, estamos hablando, del arcángel Gabriel, la emperatriz, arcángel Gabriel, es el ángel, no solamente del embarazo, sino de la comunicación, momento de actuar, conforme a tus planes, de la creatividad, y, aparentemente, está relacionando la emperatriz, con la abundancia, pero yo lo relaciono, con la fecundidad de ideas, con el arquetipo de la madre, el arcángel Gabriel, mi olvido de la calle, todavía no lo puedo editar, y lo vamos a leer del libro, porque realmente, no, no se me ocurrió usarla, como, es el patrón de los artistas, y te inspira, y de la música, la poesía, cuando la persona, tiene dificultades, para culminar, sus proyectos, asimismo, comunica mensajes, anuncios de embarazo, por ahí sí, invócalo, cuando necesite, su apoyo, en la iniciativa, de cualquier proyecto, y de tratar, de gestar, una nueva idea, ahora vamos a ver, este sería el nombre, de tu ángel, o sea que, es, los ángeles, no tienen sexo, hubo una discusión, el sexo, de los ángeles, en un concilio, de no sé dónde, vamos a ver, cuál, a qué elemento, pertenece, y me sale el mundo, el arcángel Miguel, que tiene mucho que ver, con el elemento aire, un cierre de ciclo, para mí, tiene que ver, indudablemente, el arcángel Miguel, corresponde también, a Capricornio, tiene que ver, con el elemento tierra, por eso, voy a tomar las cartas, y voy a ver, de qué elemento, pertenece, pero tiene, que es la completitud, y el mundo, es la tierra, opa, vamos a ver, a qué elemento, pertenece, tu ángel, y dije, tierra, haz de oros, o sea, que, en qué, te va a ayudar, ya tenemos, la emperatriz, que rige a Tauro, y rige a Capricornio, rige el elemento tierra, y te sale, el mundo, y te sale, el elemento oros, o sea, que al ángel, que vas a tener, que invocar, o lo que te está, preocupando, indudablemente, tiene que ver, con tu potencial, con el desarrollo, de lo tangible, de lo económico, etcétera, etcétera, vamos a ver, los desafíos, que tuviste, que vivir, en el pasado, el caos, venimos, vienen ustedes, de una situación, de caos, con el arcángel, chamuel, que es el gran, transformador, la revelación liberadora, se cayeron estructuras rígidas, de la indecisión, ábrete a las oportunidades, que te ofrece, el cambio, se dan cuenta, que esta es la parte buena, del caos, crisis, y oportunidad, vamos a ver, en el pasado, como te ayudó, con el loco, en algo, te tiraste al agua, porque esta carta, se llama, acto de fe, y corresponde, a Metatron, Metatron, es muy usado, en la cabalá, y se dice, que tiene, mucho que ver, está muy cerca, de Dios, domina el plano mental, cree en ti, escucha tu corazón, y disfruta, de lo que haces, y anímate, a hacer, en un momento, que te tiraste al agua, con el loco, si queremos llamarle el loco, a la carta número cero, hubo un acto de fe, vamos a ponerle, una carta encima, cuál fue ese acto de fe, que tuviste, en el pasado, fue enlargarte, por tu cuenta, el nueve de oros, y salir, de energías negativas, superaste, superaste totalmente, o bien te aislaste, del espacio, en el que estaba, esta carta corresponde a Virgo, nueve de oros, y empezaste, a confiar en ti mismo, y pudiste superar, los ataques energéticos, que estabas recibiendo, por tus logros, te aventuraste, igual, a hacer lo que tenías que hacer, vamos a ver, porque hubo caos, este es el pasado, y esto es algo, muy importante, un desafío, un desafío, en las cuales, no, como que, el 10 de bastos, pusiste fin, una etapa, pero se produjo, un estado de caos, y hubo, se cayeron, las estructuras, rígidas, muy bien, vamos a ver ahora, entonces, para la lectura, número uno, la nueva lección, es decir, en cierta forma, tu punto débil, la suma sacerdotisa, estamos con la emperatriz, la suma sacerdotisa, o estamos ante un embarazo, o estamos directamente, por supuesto, está hablando del arcángel, Janiel, que fue el que le dio, a Enoch, todo lo que se transformó, en Enoch, tiene mucho que ver, con la intuición, tiene mucho que ver, con la sabiduría, con el equilibrio, con el campo emocional, con el, es apasionante, la suma sacerdotisa, como desafío, pero entonces, tú te lo puedes tomar, al desafío, como que yo quiero saber, la verdad, o yo quiero empezar, a profundizar, en el mundo esotérico, verán fijaros, en el mundo esotérico, no, esto es peor, y ustedes, ahí, ahí, así, así no les da tanta, vamos a alumbra, déjenme ver un poquito, quiero leerles, porque es apasionante, Janiel, o la suma sacerdotisa, Janiel, es el arcángel, bello y místico, que ayuda, a comprender, los enigmas, de la vida, su nombre, significa, la gracia, de Dios, y de hecho, muchos consideran, que su aspecto, es como el de una diosa, Janiel, presta su apoyo, a quienes embarcan, en una búsqueda interior, de respuestas, sobre el sentido, de la vida, es una guía espiritual, amorosa, sabia, y puede colaborar, en el desarrollo, de tus capacidades, psíquicas, y tu intuición, claro, uno lo toma, también, como los estudios, como el dar exámenes, etcétera, o como la sospecha, a mí me están engañando, vamos a ver, a qué se refiere, es tu punto débil, con el caballo de espadas, es, hay un, hay un proyecto, que viene demasiado rápido, hay cambios, hay, hay, el caballo de espadas, la casa de Géminis, la comunicación, con el cinco de bastos, el oculto, dentro de los conflictos, las luchas de poder, recuerden que el caballo de espadas, le encantan, las luchas de poder, y esto va a ser, lo que tengas que develar, y es, indudablemente, como vas a tener que actuar, y es dentro, del orden familiar, de tener que convivir, con esa angustia, del conflicto, y saber, que hay algo oculto, que se va a develar, te lo está diciendo, tu intuición, y este es tu punto débil, hablar de lo que está pasando, es raro, que no me haya salido, el dos de espadas, muy bien, vamos a ver entonces, la carta número seis, que es, lo que debes, ir, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dejar de luchar, por las cosas, confiar en ti mismo, perdonarte a ti misma, a ti mismo, pero más que nada, la fuerza, que es el arcángel Ariel, nos habla de, la creatividad, es como, dejar ir la lucha, el instinto primitivo, la casa cinco, la casa de Leo, y vamos a ver por qué, porque la carta seis, es siempre, lo que hay que, dejar atrás, soltar, esta incertidumbre, este tedio, dejar de discutir, evitar, salirte de, tratar de salir, es la luna, en cáncer, de este estado espiritual, de, de insatisfacción, de tristeza, y, con un, con el ocho de oros, pulir tu tesoro interno, tu creatividad, recuerdes que la fuerza, tiene mucho que ver, con el hacer, con las manos, la creatividad de Leo, la libido, canalizarla, hacia la creatividad, salir del estado, de tedio, y bajar a tierra, lo que quieres hacer, y luego estaría, qué es lo que, sí debes hacer, el caballo, el caballo, el caballo de espadas, ya te salió, dos veces, el caballo de espadas, momento, de moverse, deprisa, es increíble, porque acá, se me coló, miren ustedes, que inaudito, se me coló, una carta, de los arcanos menores, así que ahora, les voy a poner otra, momento, de moverse, deprisa, antepón, la lógica, las emociones, cambios repentinos, y les acabo de salir acá, qué increíble, se me coló, les pido disculpas, déjenme ponerles, una carta más, en el consejo, lo que debes hacer, lo que debes cuidar, se me cayeron dos, por falta de una, el ermitaño, el arcángel Raziel, el aislarte del mundo, el profundizar, el júbilo nacido, del desarrollo profundo, del entendimiento, de las cosas, respuestas, que llegan, durante un estado, de viajes, hacia adentro, no es que te pongas, que te aís, desde la montaña, pero también habla mucho, del trabajo independiente, y con, el arcángel, Sarkiel, las soluciones, el éxito, que viene a ser, la templanza, el éxito, como resultado, de un acuerdo, objetivo, no personal, sino, de ambas partes, autocontrol, y paciencia, dejando de lado, que también, te puede estar pidiendo, diciendo, que te estás, asilando del mundo, porque tienes, que resguardarte, de seguir manteniendo, la templanza, el, el, estar bien, con Dios, y con el diablo, vamos a ponerle, una carta encima, primero, al arcángel, raciel, la carta, corresponde a Virgo, muy bien, yo ya no quiero, vivir más, esto que estoy viviendo, la soledad, el, el, la sensación, de abandono, el, el, el distanciamiento, que es, el, el ermitaño, porque la carta, número nueve, corresponde al ermitaño, bueno, están vivas, las cartas, las cartas, y el tres de bastos, es una decisión, es curarte en salud, la, la maldición, de saber demasiado, la verdad revelada, acá está la suma, se cerrutiza, el empezar de nuevo, al salirte del tedio, darle espalda, a la situación, y vamos a ver, el arcángel, saltear las soluciones, no quedarte atrapado, y atrapada, en la nostalgia, del pasado, porque hace tiempo, que estás tratando, de mantener, la divina armonía, y esto, te está quitando, el sueño, como hago yo, para abandonar, todo lo que he hecho, que van a hacer, sin mí, tú parecería, que sos, o eres la persona, que mantiene, el equilibrio, entonces, ten cuidado, con quedarte paralizado, paralizada, en pos, de los demás, no dejes, para mañana, lo que puedes, hacer hoy, muy bien, acá tenemos, entonces, la primera, lectura, y que increíble, como se, mezcló, les quiero mostrar, todas las otras cartas, hasta la cadena, se me coló, el caballo, de espada, cuando un mensaje, te tiene que llegar, no hay vuelta, que darle, es muy probable, que esta lectura, les cueste entenderla, porque, son, arquetipos, los arcanos mayores, son arquetipos, de comportamiento, y antes de terminar, montón número uno, o lectura número uno, vamos a ver, de dónde vienes, de, de tu lista, de agradecimientos, enumerar, las cosas buenas, de la vida, la gratitud, no te, no te dejes, obsesionar, por las preocupaciones, por qué, o por quién, te sientes, agradecida, o agradecida, vamos a ver, el ángel, de hoy, del momento, liberate, de la culpa, acabo de decirles, que, no podemos, sentirnos, el ombligo del mundo, y ser responsable, de todo lo que pasa, porque, los demás, también, tienen su energía, que nosotros, la reflejamos, como un espejo, cuando dejas, que tu luz, brille con fuerza, e inspiras a otros, perdónate a ti mismo, a ti misma, por lo que crees, que has hecho, dejado de hacer, aprende, de los errores, pasados, y úsalos, para crecer, en lugar, de seguir, removiendo, la culpa, que nos mantiene, atrapados, sin salidas, por eso salió, el tres de espadas, recién, y vamos a ver, el gran desafío, donativos, trabajo benéfico, regalar un poquito, de tu tiempo, dar con alegría, le voy a poner, una carta más, capaz que, el desafío, es dejar de dar, recibir, no conlleva riesgos, ves, ven, perdón, que les hablo, en primera persona, uno ha dado, ha dado, al UNICEF, a este, al otro grupo, a la ONG, esto, lo otro, es tiempo, de que recibas, este es el gran desafío, en vez, de seguir, dando, muy bien, lectura, del montón, número uno, vamos a ir, al número dos, déjenme cambiar, la música, porque ustedes saben, que yo tengo, un problema, con la música, déjenme ver, es muy, muy mono, me está haciendo dormir, ay, que está lento, esto, ahí está, déjenme regalar, voy a aprender lo grande, para verlo mejor, ahora sí, solucionado, debería haberlo hecho antes, si les digo, que está vibrando la mesa, miren cómo se mueve el agua, por la, por el tráfico, ustedes me dirán, bueno, cómo llamamos, cómo invocamos al ángel de la guarda, no empiezan a pedirle, un montón de cosas, pídanle cosas simples, vieron cuando se les pierden las tijeras, o el hilo, o no sé, se les perdieron las llaves, a ver ángel, estás jugando, devolvíme la llave, mi amor, o me ayudás, a planificar la cena de navidad, o me ayudás, en tal otra cosa, ven, a buscar el incienso, mírda, muy bien, montón número dos, ay, les quiero contar que el divino mantel que tengo, no es un mantel, es un regalo de navidad de mi hija, hecho en algodón reciclado, es una manta, es de color rosa, es un rosa viejo, a ver si le puedo dar el tono exacto, si le saco el brillo un poquito, espérenlo un poquitito, ahí, ahí lo ven mejor, miren que belleza, todo hecho a mano, muy bien, vamos a empezar entonces, segunda lectura, el nombre de tu ángel, o de tu arcángel, en este caso, montón número dos, se me volaron todos, miren que podemos tener una cantidad, están todos en la vuelta, y todos para una cosa diferente, vieron cuando uno dice, ponele, cuando uno reza por un hijo, o por alguien que quiere, que te vaya muy bien, uno da la, a ver, esperen que te, se me ocurrió demasiado esto, dar la bendición, es colocar el ángel, cuando sale un hijo, y no vuelvo, la hija, o están preocupados por algo, va a dar un examen, alguien, o alguien se tiene que operar, uno le coloca el ángel, a los médicos que van a operar, o al médico que va a dar el diagnóstico, o al arquitecto que va a hacer una casa, o al albañil, o a los hijos, para que no metan la pata, muy bien, me salió la estrella, la estrella, que corresponde, eso si lo tengo que leer, porque no me los aprendí, eso es, el nombre de tu ángel, está, déjenme ver, es Rafael, el arcángel Rafael, o sea que, estamos hablando, de un arcángel, que le corresponde, el color verde, le corresponde el día jueves, increíblemente, el símbolo, es la estrella, que representa, las esperanzas, y los deseos, no te prometen resultados, ahora, es, maneja tu fe, pero muévete, hacia lo que quieres, así como, la estrella, eh, está, esto está editado, en el hemisferio norte, ¿no? La estrella norte, nosotros decimos, la estrella del sur, esta enorme estrella, es tu verdadero norte, tienes que saber, hacia dónde te diriges, vas a necesitar guía, tienes esperanza, y puedes creer, empezar a creer, es apasionante, es la reminiscencia, de la magia, de la navidad, ustedes no ven la letra, pero está acá, Christmas, se los estoy traduciendo, del inglés, montón número dos, esta estrella, que es la que anunció, el nacimiento de Cristo, simboliza, la capacidad, de la sanación, caen, las estrellas, caen hacia el agua, en todas las representaciones, del tarot, las estrellas, están, ella está con, con un pie en el agua, o está desnuda, y nos corresponde, a todos, estas estrellas, son bendiciones, angelicales, como un símbolo, es el elemento agua, es tu campo emocional, estás asociado, mucho a la intuición, a las emociones, del inconsciente, y también representa, tu entorno material, donde estás parada, o donde estás parado, increíblemente, la estrella, el aguador, corresponde a acuario, urano, que es un elemento aire, no es el elemento agua, no se confundan, con los cántaros de acuario, con el elemento agua, porque son los cosperos del rey, porque se usó la estrella, como un, no sé por qué, habla mucho, de la salud, del bienestar, en muchas culturas, acá hay un delfín, está saltando un delfín, ustedes no lo ven, los delfines, son los guardianes del agua, hay muchas historias, de cómo los delfines, han rescatado personas, su significado, sentir que, hay, va a haber solución, o posibilidad, de que algo suceda, hay, es como que te invada, una sensación, de fe y serenidad, que todo va a estar bien, vas a sentir, como una plenitud, espiritual, y una necesidad, de recuperarte, de sanar, de restaurarte, y de devolver, con generosidad, en su, en su lado de conflicto, es cuando los demás, te tienen que consolar, por algo, por algo, ¿vieron? cuando te dicen, no te preocupes, todo es para bien, como que ese bypass, de lo que te dicen los demás, no te sirve, el mensaje angelical es, si te han herido, primero debes sanar, confía, en el proceso, estoy traduciéndoles, literalmente, voy a tener que traducirlas, a todas, la letra es muy pequeña, les pido disculpas, porque no, no traje la lupa, muy bien, o sea que este, el estado de la estrella, es, el nombre, de tu ángel, vamos a ver, en la carta, número dos, a qué elemento, pertenece tu ángel, la rueda de la fortuna, a qué elemento, pertenece, a todos los elementos, vamos a ver, vamos a poner la carta encima, la rueda de la fortuna, el elemento agua, indudablemente, hay una situación, que se está repitiendo, en tu vida, o que temes que se repita, o que estás esperando, que se resuelva, algo que tiene que ver, con la pérdida de algo, de la salud, de los afectos, de la amistad, del apoyo, pero vamos a leer, la rueda de la fortuna, esperen un poquitito, que es, domiel, el ángel, a cargo de los cuatro elementos, o sea, que tienes, el ángel, tal como te acabo de decir, de los cuatro elementos, elemento aire, elemento tierra, déjame buscar la próxima carta, a ver si me sale, los cuatro elementos, porque te las tengo, que colocar, ya tenemos, el elemento agua, se me volvió a caer, el elemento fuego, con el nueve de bastos, el elemento tierra, con el tres de oros, me faltan las espadas, y dale con las espadas, se ve que es predominante, el agua en ti, y acá están las espadas, en los cuatro elementos, que te están dominando ahora, hay una necesidad, de recuperar la confianza, de dejar algo atrás, de poner límites, de usar este tres de oros, en la carrera, en el trabajo, en el sentido de pertenencia, y de hablar tu verdad, porque estoy diciendo, hablar tu verdad, porque el dos de espadas, es no contarle a nadie, lo que estamos viviendo, entre el dolor del agua, de la pérdida, del cinco de copas, sentirte culpable, por algo, y es indudable, que te están tratando, de ayudar, esto ya viene, de hace mucho tiempo, la rueda de la fortuna, nos habla siempre, de situaciones, que venimos arrastrando, desde hace mucho tiempo, hay un severo problema, con la luz, muy bien, ahora vamos a ver, la tercera carta, para montón número dos, que es lo que has vivido, el desafío, y en lo que los ángeles, en cierta forma, es una lección, que tuviste que aprender, y me sale, el ermitaño, la soledad, la necesidad, del cambio de trabajo, la necesidad, de hacer un viaje, hacia adentro, el estar aislado, del mundo, como que te aislaste, o tuviste que hacer reposo, por algo, esta es la casa, de la salud, el ermitaño, corresponde, indudablemente, del signo de Virgo, a ver un poquitito, ahí está, muy bien, ahora vamos a ver, en qué manera, se manifestaron los ángeles, en tu vida, con el mal, hubo un momento, en que no sabías, qué hacer, y tomaste, los elementos, que tenías, a mano, y desarrollaste, tu potencial, te lo voy a leer, el mago, a ver, qué arcángeles, Miguel, por supuesto, aquel, cuyo nombre, es como Dios, la espada, la copa, los oros, y los bastos, están en la mesa, de trabajo, y te acaban de aparecer acá, los cuatro también, una mano, se dirige a la tierra, y otra al cielo, buscando la inspiración divina, la creatividad, corresponde a Mercurio, es la habilidad, la intención, la acción, de actuar, enfocar, tu atención, tiene mucho que ver, con el campo mental, usar lo que tenías, a mano, las herramientas, tal como te dije, para resolver un problema, ahí, te diste cuenta, como que cayó un ángel, pero en su lado, oscuro, oscuro, o en su lado negativo, podríamos que yo, no hay cartas negativas, pero la sombra del mago, es la jactancia, o la arrogancia, y creer que eras, el dueño, o la dueña de la verdad, más o menos, como yo, vieron que me creo, que soy la dueña de la verdad, vamos a poner una carta, para ver, y tuvo que ver, no, tuvo que ver, indudablemente, con cómo lograste crear, precipitar, con la sota de oro, bajar a tierra, concretar, un proyecto, ahí, te diste cuenta, de la ayuda de los ángeles, ahí, se hicieron presentes, muy bien, vamos a ir a la, a la carta número 5, la nueva elección, esto es el pasado, nos vamos al futuro, que en cierta forma, toca tu punto débil, y me salió la templanza, la templanza, está saliendo mucho, cuidado, tiene mucho que ver, o, hasta cuando sigo, ayudando a todo el mundo, hasta, vamos a ver, que arcángel es, la templanza, con este libro estoy cholla, porque piensa igual que yo, la muerte y la templanza, Baglis, el ángel de la moderación, dice que ayudan las adicciones, y ayudan la autodisciplina, no quiere decir que tú tengas adicciones, a veces tenemos adicciones, a ayudar demasiado a los demás, un pie en la tierra, y otro está en el agua, es el comportamiento, la forma de pensar, en las ideas, es el ataque catastrófico, que tenemos cuando están en el medio del tráfico, manejando y algo les pasa por delante, las emociones frías, eso representa las copas, el agua, vieron que el agua va y viene al revés, ven, el agua cae de la copa de abajo, hacia la de arriba, es una falta de equilibrio, Baglis, mezcla lo caliente con lo frío, es por eso se llama, la alquimia, la fragua, hay un aspecto de emociones muy grandes, hay extremos, puedes pasar de la frialdad total, al apasionamiento, ese va a ser tu desafío, por eso se llama la carta del equilibrio, y la moderación, especialmente en el campo mental, y el agua es el subconsciente, por supuesto, buscar el equilibrio entre lo que das y recibes, la moderación, evita irte a los extremos, mezclar, como quien hace una receta de un bizcochuelo, en forma armónica, crear balance, una síntesis, la alquimia de mezclar el tiempo del hacer, del recibir y del dar, y en su contraproceso, en su lado de sombra, es quedarte con la mediocridad, la banalidad, la falta de, hay un impulso a, me lo como todo total, después empiezo la dieta, impulsos extremos, y todo el mundo habla de la templanza, como un ángel tan divino, te salió, no, la templanza es tremendamente profunda, vamos a ver cómo y en qué área de tu vida aparece, la templanza, en el movimiento, en el fuego, en el caballo de bastos, en me quiero irme, quiero estar bien conmigo y con el diablo, ¿qué hago? necesito moverme, recuerden también que la templanza que rige a Sagitario, habla mucho de los problemas de salud, circulatorios, me muevo, les digo, quiero apartarme de estas personas, me cansé, este va a ser el desafío, hay un cambio, hay algo, las tres gracias, puede ser una maravilla, pero si me aparece la templanza, es como que va a haber un grupo, y con el caballo de bastos, que vas a tener que, que habla de un signo de Sagitario, que me parece que vas a tener que tratarlo con un poquito más de astucia, tacto y de diplomacia, porque tú sabes que te están traicionando, y tú estás tratando de mantener la armonía entre esta persona, y resulta que tú sabes que con el siete de espadas se están ocultando algo, la intención no es tan clara como la ves, como la dice, muy bien, tenemos la carta ahora de lo que deberías dejar, soltar, ¿qué es lo que deberías soltar? el mundo, soltar el mundo significa dar por terminada una etapa, oírte, moverte del lugar donde estás, y déjame ver que te voy a leer a qué arcángel corresponde, la luna, el sol, el juicio, y el mundo, Perpetiel, el ángel del éxito, del suceso, nos ayuda, él pasó a culminar y dar, proyectar nuestros sueños y esperanzas, y cumplir nuestras metas, es un viaje generalmente, pero yo lo tomo como la integración del mundo, para mí es el andrógino, para mí no, para todos los tarotistas, hay una integración de la dualidad en todos los sentidos, es el expertise, ya dar por terminada una etapa, y en su lado de sombra, es, hay una ansiedad para ver qué pasa, esto es lo que tenés que soltar, y también soltar, yo lo veo, para ser más didáctico, como que, vas a tener que dar por terminada una situación, para tener un nuevo comienzo, y vamos a ponerle una capita más, me cayó el nueve de copas, y el azota de bastos, cuando estás desesperado, desesperada, el deseo de tu corazón, es empezar, desarrollar, algo, una pulsión muy fuerte, una pasión, pero esto te está pidiendo, que sueltes en este momento, esta adicción, a querer estar donde estás, a perpetuarte donde estás, al cambio en este momento, como que, esperar un poquito, apagar el fuego, y vamos a ver, ¿qué es lo que sí deberías hacer? ¿qué es lo que sí deberías hacer? se me salió la suma sacerdotisa, la suma sacerdotisa, vamos a ver quién es ella, en estas cartas, es Rassier, la guardadora de secretos, el conocimiento sagrado, el scroll, el librito que lleva, es el scroll, se llama, es la capacidad, de tener el conocimiento oculto, ahí viene a ser el, ¿cómo se decía antes? no me acuerdo, en castellano, acá está, hay un, un fruto, un fruto de granada, en el piso, que alude a Perséfone, la sabiduría, los secretos escondidos, los misterios de la vida, confía en tu intuición, tú ya sabes, que sabes, entendiendo el potencial, de algo, y dejar que se desarrolle, a su debido tiempo, no confundas tú, lo que tú quieres, con la intuición, y no seas demasiado, pasivo, o pasiva, cuando sale, la suma sacerdotisa, con una conclusión, es que hay secretos, que se van a develar, y tiene mucho que ver, con las personas, mujeres mayores, de la familia, vamos a poner, la otra parte encima, montón de la dos, tiene que ver, con la sopa de espadas, con un chumerío, que anda a la vuelta, que ya apareció acá, con un comentario de alguien, y cómo te vas a abrir, cuidado, la suma sacerdotisa, puede hablar también, de hacer reposo, de un problema de salud, de que te deprima esto, de que no te puedes defender, pero yo lo veo, como que, es la casa de Libra, Libra, cuando, está en una discusión, en algo que se ha revelado, como que se distancia, se va para adentro, el campo mental, de la búsqueda, del equilibrio, del elemento aire, queda quieto, y el cuerpo, no sigue, a la acción mental, tiene mucho que ver, con otro caballo, con el caballo de copas, con los afectos, entonces, yo lo que veo, que para el montón, número dos, es que vas a descubrir, algo, relacionado, con una triangulación, amorosa, que está oculta, y que te va a llevar, que hace tiempo, que la conoces, con el cinco de copas, no se ha hablado del tema, porque estás esperando, una oportunidad, para virte, para decir, lo que quieres, hombre o mujer, no importa, pero es indudable, que las cosas, se van a develar, muy bien, montón, número dos, ustedes pueden creer, que en la casa de abajo, tienen el equipo, a todo volumen, no sé, todas las noches, no sé si son músicos, o qué, hace una pareja, que hace poco se mudó, y vibra todo, yo pensé, que era un terremoto, que había, perdón, montón, número dos, quiero ver, qué te dicen los ángeles, rompe con los votos, de pobreza, no hay necesidad, de sufrir, sacrificarse, mantén la intención, de deshacer cualquier voto, mal contrato, sacrificio, que hayas hecho, en cualquier momento, de tu vida, porque los efectos, de estos votos, de que yo no me merezco, yo me tengo, de conformar, con lo que hay, se van a, va a deshacer, no solamente para ti, sino, en todas las direcciones, del tiempo, hacia atrás, y hacia adelante, vamos a ver, lo que estás diciendo hoy, romper con los votos, de pobreza, es inconsciente, esto es, no, yo para mí, no me compro nada, yo le compro a los demás, no, no podemos comprarnos, cosas para nosotros mismos, libérate, de la envidia, la envidia, es un duelo, que sentimos, porque no podemos disfrutar, de las cosas, que los demás disfrutan, y es un hecho, es como que, no tenemos, el coraje, de asumir, los éxitos, ajenos, porque no nos animamos, a producirlos nosotros, y, el desafío, arriesgate, siguiendo, la orientación divina, todos los cambios, que quieras hacer, conllevan, cierto grado, de riesgo, renuncia, a todo aquello, que te resulta, cómodo, familiar, pero que ya, no es, adecuado, para ti, deja sitio, a oportunidades nuevas, y más, poderosas, hermoso mensaje, realmente, muy bien, vamos a ver, el último grupo, con el tarot, de, de, vamos a ver, tu ángel, en este momento, tu ángel, tu ángel, o tu arcángel, mejor dicho, el mago, estás con la, rasiel, el arcángel, rasiel, ya estás pronto, tienes la, pronta, tienes la capacidad, la habilidad, para manifestar, lo, con lo que tienes, en la mesa, con lo que tienes, a mano, no necesitas, absolutamente, nada más, esperen, que les salgo, todo por contra, muy bien, vamos a ver, en qué área, es esto, en qué área, es esto, el mago, a soltarse, a dejar de barrer, debajo de la alfombra, tienes el mago, puede ser un conflicto, con los hijos, porque el mago, rige también, los gemelos, Castro y Pollux, rige generalmente, a los hijos, pero también rige, a la pareja, al amor, rige, a los hermanos, rige, en los negocios, Merckx, Mercurio, el dios de los bandidos, y del trabajo, la comunicación, los vecinos, bueno, yo estoy ahí, ahí, vieron, en que voy, y les golpeo la puerta, llamo a 911, para que dejen de hacer, tanto ruido, ven, una cosa así, lo que te está diciendo, el mago, es que tienes todo, para salir, de esta situación, en la cual, no te animas, a comentar, tu potencial, vamos a ver, de qué palo, de qué, a qué elemento, corresponde, este ángel, de la guarda, la muerte, al poder, al arcángel, a Israel, a, tener el coraje, de cambiar, de las transformaciones, espirituales, de matar, lo que nos sirve, de dejarlo, lo que ya nos sirve, atrás, que va a ayudar, a movilizarte, a moverte, dije, uuuh, montaño, número tres, coincidencia total, el ocho de bastos, la carta del movimiento, la carta de la acción, y es el ángel, que te va a ayudar, en este momento, a soltar, y a moverte, al cambio, y la comunicación, que tanto necesitas, porque esto es, Mercurio, en Sagitario, vamos a ver, la base, vamos a ver, la carta, número tres, que han sido, lo que ya has vivido, en lo que te han, en cierta forma, se han manifestado, las situaciones, de tu vida, que has tenido, que enfrentar, y me sale, tus creencias, San Dalfón, es el arcángel, de la tradición, los puntos de vista, obsoletos, las estructuras, las organizaciones, espirituales, la iglesia, tal tipo de iglesia, tal tipo de grupo, tal tipo de creencia, trata, es como que, has estado buscando, o estás buscando, o soltar, el no pertenecer, a una secta, a una forma, de pensar, cambiar el concepto, y también, un contrato, porque da la casualidad, que el sumo sacerdote, o la carta, el arcángel, San Dalfón, tiene mucho que ver, con contratos, que hay que deshacer, la palabra dada, vamos a ver, en el pasado, como se manifestaron, los ángeles, de la guarda, en tu vida, a través, de situaciones, que se iluminaron, el sol, hubo ideas brillantes, éxitos, confianza en ti mismo, en momentos de oscuridad, el arcángel Uriel, pero también, el sol, logró iluminar, quiere decir, que también habla, de los hijos, el sol, habla mucho, de los hijos, indudablemente, pero, como que se iluminó, una situación, en lo laboral, en un logro, en un éxito, en una amistad, en un grupo, otra vez, el haz de oro, y el diez de compas, hubo momentos brillantes, y ahora, es increíble, como te ayudaron, a nivel familiar, o a tu familia, a poder, materializar, la creatividad, el oro interno, muy bien, ahora, vamos a ver, montón número tres, el desafío, o el futuro, donde van a estar, los ángeles, ayudándote, y en tu punto débil, que va a ser la fuerza, dominar, la fiera interna, esperen un poquito, que le saco el rojo, yo no sé, por qué se cambian, de color así esto, esperen un poquito, cada vez está más rojo, y miren, ahora, ahora se puso verde, bueno, se ve que no quiere saber de nada, ahí, qué pasa cuando aparece, el arcángel Ariel, hay una fuerza interior, soltar los juicios, sobre las situaciones, hay un estado, de perdón, y compasión, la casa de Leo, aunque para mí, ustedes saben que la fuerza, corresponde a la justicia, porque yo empecé, con el tarot de Marsella, en el cual la fuerza, es la número ocho, y la once, es la justicia, pero luego se adaptó, etcétera, etcétera, esto va a ser, un enorme desafío, tiene mucho que ver, con la creatividad, tiene que ver, con la pasión, tiene que ver, con los hijos, tiene que ver, con la libido, con la pareja, con el amor, y vamos a ver, cuál es el desafío, y como que, unas ganas de buscar a alguien, es nuestro instinto, es como que, cuidado, conjugarte cruelmente, a ti mismo, o a ti misma, es, ver nuestras limitaciones, o aceptar, no pelear, porque el otro, no esté de acuerdo, tratar de salir, de este estado, de culpa, generado, por lo que te han dicho, o lo que te han hecho, porque encima, con el cuatro, hay un estado, de aburrimiento, y de tedio, y de sospecha, y eso lleva, genera, todo un campo, que es la fuerza, que tiene que ver, con una, en nuestro sistema reptiliano, es cuando queremos, atacar, y me aparece, las de copas, y el siete de bastos, entonces, es indudable, que estás, y se me dio vuelta, el tres de bastos, es indudable, que cada movimiento, que quieras hacer, te vas a enfrentar, a un conflicto, de intereses, por parte, de otras personas, que te van a crear, esta enorme duda, vas a tener, que usar la fuerza, no quiero decir, que vayas a pegarla, a nadie, por favor, sino que, es como, la fácil, discutir, entrar a una guerra, en un estado de guerra, por un proyecto, que tiene, déjame ver cuál es, porque esta carta, número cinco, es la única, que se puede cambiar, y me sale, la carta quince, que tiene que ver, con el sometimiento, el miedo, el arcángel yo fiel, el pobre diablo, hay una falsa seguridad, de sentirte atrapada, atrapado, sin salida, el temor, la amenaza, no, yo no voy a poder, cómo voy a hacer, pero esto no viene dado, por ti, viene dado, por una situación, ante este cambio, tan increíble, que estás tratando, de hacer, por eso, se te pide, que vas a tener, que soltar, algo, montón número tres, vamos a ver, entonces, lo que debes soltar, realmente, una, dos, tres, cuatro, cinco, que es lo que tienes, que soltar, soltar, a la emperatriz, soltar a la emperatriz, que quiere decir, soltar, o una mamá, o una relación, con una mujer, o un proyecto, o una idea creativa, vamos a ver, de que se trata, de este tres, de la emperatriz, soltar proyectos, que no están saliendo, dejar atrás, y dejar atrás, también, no te quedes atrapado, con el caballo de oros, atrapada, llevando la carga, suéltame, pasado, suelta la carga, suelta el sometimiento, bueno, no voy a ver, sí, pero acá hay una emperatriz, yo lo veo, como el arquetipo, de la mujer, que manda, la mujer, que puede ser mamadre, la suegra, la esposa, la compañera, la socia de trabajo, esto es lo que debes, soltar, y vamos a ver, entonces, qué es lo que tienes, que cuidar, acá generalmente, la carta número cinco, es el pedido de ayuda, pedirle ayuda, ayuda a tu ángel, por favor, vamos a ver, lo que debes cuidar, cuidar la carta 20, el juicio, el cambio de rol, reevaluar y revisar, ver qué, de qué me ha servido, de todo esto, sacarme la máscara, y tiempo de moverte, en una nueva dirección, totalmente, es el arcángel, Jeremiel, que es, me encanta Jeremiel, no sabes cómo te aconseja Jeremiel, búsquenlo en Google, vamos a ver, por qué, te está aconsejando hacer esto, este, el juicio, la carta del juicio, lo que vienes haciendo hasta ahora, ya no sirve, y tiene mucho que ver con el grupo en el que estás, el grupo de pertenencia, las situaciones, y anímate a empezar desde cero, los cinco, a dejar todo atrás, y empezar, desafiar, lo estructurado, por San Delfón, por el sumo sacerdote, que son las luces, de esta iglesia aprendida, también es la carta, de sentirte emocionalmente, baqueteado, expulsado, expulsada, dejada fuera de la historia, pero sabes que, no hay reconocimiento, y no va a haber, y esto es lo que te desarrolla, y te da temor, yo tengo que darme cuenta, que las cosas, no necesito la aprobación ajena, el aplauso ajeno, la victoria, tiene que ser, una certeza interior, con el cuatro de bastos, yo lo que tengo, lo he logrado, por mi propio esfuerzo, pero, dentro del orden, de lo doméstico, de los cuatro, de lo estable, como que no se te reconoce, y tienes, ganas, de pulir tus oros, como hace el mago, con lo que empezamos, para empezar, de nuevo, para, desarrollar, con este ocho, que le voy a poner una carta más, que son tus ángeles guías, terminar todo, ya, ya se terminó, la muerte, y el día de espadas, por favor, salís volando, muy bien, ha sido una hermosa lectura, la, la tercera, yo no sé, porque la tercera lectura, siempre, voy a hacer una cosa, no voy a, de ahora en adelante, voy a abrir la primera, y la segunda lectura, y solamente voy a grabar la tercera, tres veces la tercera, es una broma, bueno, a los que estén solos, como voy a estar yo, porque no hay, uno nunca está solo, uno está con uno mismo, pero uno extraña, las otras voces, la presencia, etc., que estos días, previos, y la noche buena, podamos, yo me voy a acostar temprano, eso es un hecho, no hay locomoción, este, el auto lo vendí hace muchos años, y realmente, no se trata de comerse todo lo que hay, sino, de pensar, de disfrutar, de paladear, hoy por ejemplo, me compré, nueces, pecanas, y fruta seca, y un buen chocolate, disfrutar de esas pequeñas cosas, ya es, más que suficiente, nos atoramos, de comida, de festejos, de celebraciones, de brindis, y que estamos brindando, cuando ni siquiera, nos piensan, o podemos pensar, en el otro, muchas gracias, sean felices, las espacias, no, las espacias, no, Gracias.